Y una segunda pregunta. En Estados Unidos ya están instalando camas en bodegas y gimnasios, porque se rebasa la capacidad hospitalaria en aquel país. ¿Cuál es la capacidad instalada en México en cuanto a camas para atender la fase dos y tres y cuántos casos podrían rebasar la capacidad que hoy tenemos? Esa es otra pregunta. Y para finalizar, evidentemente lo felicitamos, felicitamos a los doctores, lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, es alentador para los mexicanos, pero insistimos. Ayer mi compañero Miguel Reyes Razo y yo en otra instancia hemos insistido sobre la necesidad de una campaña más amplia. Si bien el presidente tiene más de un millón de seguidores en YouTube, si bien las redes sociales son importantes, los medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión, la prensa escrita, ocupan o abarcan más población. ¿Cómo llamar a la tranquilidad? ¿Por qué no hacerlo a través de estos medios? Y bueno, incluso llamar a la solidaridad para que todos se incorporen a una gran campaña, ya que es menester estar informando cotidianamente. Le pongo un caso. Tuve oportunidad de estar en la Comisión Federal de Electricidad el viernes, pasado por un asunto con la compañía y lo primero es que me reciben con un gel, me pongo el gel, no sé si tenía más de 75 por ciento de alcohol, pero lo pusieron. Y me dice la señorita, es que ya hay cinco casos de muertos en México de coronavirus. Le expliqué que eso era un rumor, que no era cierto y que me dedicaba a la información, que no habría que hacer rumores. Pero eso es lo que está ocurriendo en el campo, en el día a día. ¿Qué hacer? ¿No es menester de verdad hacer una campaña más agresiva en los medios masivos de comunicación, doctor? Gracias. Bueno, empiezo por esa pregunta, tercera pregunta que es muy importante. Parte del manejo de una epidemia incluye no sólo los aspectos directamente de salud, la atención de los pacientes, las medidas de salud pública, la contención, la identificación de casos, estudio de los contactos, etcétera. Implica también o involucra también el manejo profesional de la comunicación de riesgos y la comunicación comunitaria, que no son lo mismo. La comunicación de riesgos es lo que hemos estado haciendo a veces dos veces al día en este mismo espacio. Les invito, por cierto, en las noches no se ve tan lleno como ahorita. Yo sé que aquí el atractivo principal es desde luego la importante voz de nuestro señor presidente y la agenda nacional, pero este es un tema de interés nacional y en las noches estamos con seis o siete periodistas. Entonces, si en la noche, en la mañana ustedes nos dicen no informan pero en la tarde hay seis, no podemos ir a dar la información a domicilio, entonces acudan por favor a donde ha sido convocado. Ahora, lo segundo, respecto a la comunicación comunitaria, que es la comunicación al público, esta es importante, pero esta existe. En los estados, pongo el ejemplo que tengo en mente del estado de Sonora, pero esto ha ocurrido en todos los estados, y particularmente a partir de la reunión del Consejo Nacional de Salud el viernes pasado, ya las coordinaciones de comunicación social y sobre todo las direcciones organizaciones o departamentos de promoción de la salud pusieron anuncios espectaculares, calcomanías en los taxis, en algunos casos radio o televisión locales, periódicos, etcétera. Entonces, eso ya está. Ayer, que tuvimos el gusto de reunirnos, como señalaba el representante de OPS-OMS, nos reunimos con el coordinador residente de Naciones Unidas en México, el señor Antonio Molpeceres, y también participó UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia. Y UNICEF tiene una larga experiencia en el mundo y en México de alcance comunitario y lo que ofreció, y esto será canalizado por UNICEF a través de la OPS en México, es este apoyo para, a través de distintos mecanismos de comunicación en la sociedad, comunicación comunitaria, difundir el mensaje. Pero pedimos su ayuda, ustedes son las y los comunicadores, entonces, ustedes si conocen el mensaje y están viendo la necesidad de información y están viendo la necesidad de contrarrestar la mala información o la desinformación, por favor ayúdenos. Un punto de responsabilidad crucial de los medios de comunicación es ayudar a que este tipo de elementos no se contaminen, por ejemplo, con la agenda política. Puede haber temas políticos en donde haya multiplicidad de visiones, controversias y donde el gobierno sea sujeto de críticas. Y en su momento el presidente y todos los días prácticamente ha enfatizado la convicción de él y de este gobierno de no censurar absolutamente ninguna opinión. Pero en este momento las decisiones técnicas no están sujetas a controversia, más que la controversia científica que entrañan, obviamente. Entonces, no tiene sentido quien politice este tema de salud propagando rumores o diciendo que en el vuelo de Alitalia había dos personas infectadas y que ¿dónde están?, cuando no era cierto y sabían que no era cierto. Eso le hace daño al país y nos hace daño a todos.